¿Qué es lo que es mi gente del Angel Ruecord TV Show? Estamos aquí hoy encendidos con un tigre que me frenó la cabina hoy. La antorcha en la casa. ¿Qué es lo que es hermano mío? Tranquilo, my brother. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que es? ¿Qué de nuevo cuenta? Todo bien. Tú sabes qué es lo que es. Estamos trabajando. Tú sabes que tenemos algo ya que se está sazonando bien. Y me siento bien. Macanísimo que tú me estás recibiendo aquí a pesar de un tiempo. ¿Tú me entiendes? Y gracias a la gente mía que a pesar de todo eso, de la ausencia, tuvo con qué responderme. Y todo agradecido con eso. Háblame de ese nuevo tema. Michael Jackson. MJ. ¿Qué es lo que es? Vi un par de vainitas en el tema que me tripearon. Viene siendo como un trap, ¿verdad? Pero es un trap como más movido. El trap más picante que ha existido aquí en la historia de Providen. No vuelto. Llévate de mí. Entonces, ¿tú te consideras el trapero más duro que hay en Providen o en el norte? Mala mía que te interrumpa, pero yo me considero el trapero con la línea que debe llevar. Le traje ponchera para los que trapean. Lo hacen como yo para nadie tripean. Hay un par de barras en ese tema que yo me puse a analizarla y le llegué que eso tú ahí también quemaste un par de gente cómoda. Yo mandé un anzuelo. ¿Y lo picaron? Están picantes. ¿Están picando? Están picando en los bultos, entonces los tengo allá. Esperando. ¿Y si te responden para atrás, qué es lo que? Si me responden para atrás, les voy a dar la verdadera luz que yo no debiera. Pero hay algo ahí escrito. Tú y yo no soy palomo, manito. Tú lo estás esperando. Oye la que hay, oye la que hay. Si tú ves que yo hice así, es que tengo un cubo para lo que venga. Venga ahí. Venga ahí. ¿Me entiendes? Yo tengo un par de barras ahí para me traer ya. Es más lo que venga, nada más tengo que escuchar y montar arriba de eso. Ya. Pero hay pila de tiraduras aquí en Providen. Lo que pasa es que, ¿qué te digo? Esas son cositas que entretienen. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A nivel de atrás no hay uno igual que tú aquí en Providen. Déjame pensar, pa. Tú piensa ahí, mete mano, ve pensando. ¿A nivel de atrás? Sí. A nivel de atrás son dos copias. ¿Me entiendes? A nivel de atrás, si tú te fijas, yo estaba un tiempo ausente. Entonces fue analizando qué es lo que es. Y di cálculo y vaina y me dio lo mismo. Por eso que yo estaba chilling. Le di su break. Ey, ey, ey. Bú, bú. Me está en mano. Entonces, esperan que volviera el loco. Baf. ¿Qué no te... Oye, oye, oye. Que volviera el loco. Retomé mi lugar. Tienen que hablar conmigo ahora. El rey. Pero, espérate. El rey. Espérate. Pero el César dice que el rey. Entonces, el nuevo rey es la antorcha. El rey de Cenicienta. El rey de Cenicienta, el César. Ay, mi madre. Pero, ¿qué lo que es? Estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de bailas reales. De estadísticas y todo. El rey. MJ. ¿Hay una pequeña entre ustedes dos? No, no. Nada personal. Pero yo sí estoy defendiendo mi posición. Real. A pesar de todo, yo no soy el mejor rapero. Simplemente que cuando hago mi trabajo, lo aplico. Y me hago sentir. Si el César viene ahora y se pica por este comentario que tú acabas de hacer. Cuando salga la entrevista. Y él decide pelear por esa corona de rey. Y te tira. ¿Tú le tiras al César para atrás? Tiene que hablar con música. Ese es mi idioma. Con música. I don't understand you. Antorcha. Es una tiradera. El César versus la antorcha. ¿Qué posibilidad tiene la antorcha de perder? Siendo sincero. Tú sabes el nivel de música que tiene el César. Ya ustedes estuvieron juntos por mucho tiempo. Quizás tú sabes de habilidades que él tiene. Y él sabe de habilidades que tú tienes. A nivel musical. Y ustedes se conocen. ¿Quién ganaría? ¿Qué posibilidad de perder tienes tú? Juégatela. De Sensei. Ya. Oh. Bro, ese tipo nada más tiene una vocecita. Pero de melodía tiene que hablar conmigo. Y eso ves que tú me estás escuchando pilas de ronco. ¿Y quién se imagina que yo canto? Con una voz melodical. Que cuando yo agarro al oído y endulzo. Que lo quemo a mi chula. ¿Eh? Tiendo el punto. Yo estoy ready para quien sea. Pero con música. Nuevo tema. ¿Qué tú tienes planeado? Después que tú termines de proporcionar este nuevo tema. Que va corriendo bien, mi gente. Denle para YouTube. Suscríbanse a la vaina. Suscríbanse al canal de La Antorcha. Para que ustedes vean que es lo que el tema está durísimo. Sí, mi gente. Vayan para allá. Porque es un tema. A pesar de que duré un tiempo sin tirar música. Lo hice con mucho cariño. Me tomó rato de frustración. Por eso vengo con una nueva temática. ¿Me entiendes? De promoción a nivel local. Ya para irme para lo internacional. Lo que sea. ¿Me entiendes? Ese es mi punto. Por eso que a veces yo me veo como así. Mierda. El loco está enchinchando y vaina. Pero que si se dieran cuenta. Lo que yo tiro en las redes. Eso no es nada personal. Yo quiero activar la vuelta. ¿Qué se está haciendo en Massachusetts? A que no saben de eso. Ellos están haciendo su vuelta. Se están creando. Esa es la actitud. Entonces aquí. Aquí no tienen como un. Los chamaquitos no tienen liderazgo. En su trabajo. O sea. Se dejan gobernar por porquería. Está flojo el movimiento de Probe. Pila de flojo. Y esperaron. Oye. Cuando. Antes de yo salir. Hace un mes digamos. Vamos a darle un mes y medio. Estaba todo el mundo. Wow. Que yo. Que yo. Vaina. Pila de life. Pila de life. Vaina. Beth. Tiró la antorcha. Beth. Todo el mundo en la grada. No lo estoy viendo. ¿Dónde están? Dale un mensaje a todos esos tigres. Que tú sientes flojo. Para que se pongan para la música. Que tú estás ready para chipear con todo el mundo. A nivel de música. Estamos ready. Estamos ready. Providencia quiere guerra. Y no hacen ni que yo abotece. Pa pa todo el mundo. Amor y pa. Pero esto es música. Y si no hacemos música. No se va a prender el movimiento. Se pega la antorcha. Y el hidroquinta en una situación mala. Y necesita un featuring con alguien que esté dando. Tú negocias con él. ¿Y qué tipo de negocio tú harías? Yo negociaría con él. ¿Sabes pa qué? Para hacerle entender que yo no creo igual. ¿Me entiendes? A pesar de todo está bien. Tal vez la gente piensa que yo creo que te está hablando. Mucha gente. Pero el que sabe. Sabe que eso pudo ser mejor de ahí. Entonces yo. Vamos a negociar mi loco. Pila de bacanería para todo el mundo. Yo. Yo soy de los que piensas. De que el pastel es pila de grande. Y da para todo el mundo. Esto da para todo el mundo. Si yo agarro. Y me posiciono bacanísimo. Y tengo. Un par de personas que yo sé que se merecen estar ahí. Ven. Ven. Vamos a trabajar. Llévense de mí. No es falacia. Y yo he tratado de pila de veces. Lo que pasa es que tú sabes. Tú sabes algo. Los chamaquitos. Ven algo en mí. Que quizás ni siquiera lo entienden. Artísticamente hablando. Pero yo tengo simplemente. Tengo como casi seis años haciendo música. Pero. No, no, no. Corrección. Tengo casi seis años. Ponte claro. Ponte claro. Tengo casi seis años en la música. Pero. Haciendo música. Tengo casi tres. ¿Me entiendes? Claro. No entiendo. Haciendo música. Pero en la música tengo casi seis. A pesar de todo. Yo tuve una baja. Pila. De grande. Entonces. Yo voy así escalando. A cotillas récord. En un live. Que se realizó alrededor. De dos o tres meses atrás. Vamos a ponerle. No me recuerdo bien. Ese live fue con Mania. Estábamos en una discusión. Sobre quién era la cara del grupo DNC. Mania. Decía. Que tú eras la cara de DNC. Y había otra persona en el live. Que no me acuerdo el nombre en el momento. Que decía que el César era la cara. No. El Lobo decía. Que era el César la cara de DNC. ¿Qué tú opinas de eso? Explícate cómo la cara. O sea. El que representaba el grupo. Sí. Porque yo. Yo llegué a ese grupo. Te lo juro que no sé cómo. Y yo solo agradezco. El que me metió para allá. ¿Quién fue? No sé. Eso fue como anónimo. Así. Oh. Buf. Te mandan para un grupo. Quizá no me acuerdo. Y mala mía. Si me estoy. Olvidando. Porque esas no son las intenciones. Pero. Yo aparecí en el grupo. Yo quizá le di a aceptar de una vez. Baf. Déjame ver qué es lo que. Y porque vi a los tigres. Lo vi a todos. Entonces lo acepté. No me fijé quién fue que me lo envió. Y después de un rato. Aparece de que. Oh. Tú eres el administrador del grupo. Y yo. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Si yo. Si yo. ¿Esto nunca preguntaste? No. Y. Yo vi que. Mala mía. Pero. Yo vi que los tigres. En verdad. Se. Tenían como un tipo de. 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 Algo. Real. Yo voy a ser real. A mí no me importa. Sí. Vamos a aclarar todo. A mí no me importa. Y ahí claro. Pero yo veía. Y ya se acabó. Fulano tiraba. Hablaba fulano. 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 Fulano y fulano. Entonces eran como personas específicas en el grupo. Yo no era quien buscaba atención. Pero. Sí. Que sean justos. Ser justo. Era lo que yo pensaba que iba a haber aquí. Porque a pesar de esto. En el movimiento. Eso es lo único que nos desune. Que. Que. Todo el mundo piensa por. Por. Por su lado. Y a pesar de que estemos unidos. Pero tú viste que. Que tiradera. Y esa vaina. Cuando se juntaron. Cuando ustedes se juntaron. En el mismo grupo. Todo el mundo. Una vaina. Y pa 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 pa. Para allá. Para acá. Matándose a ustedes. Pero. Eso fue en el grupo. En vez de hacerlo. El público. La primera vez. Que ustedes se juntaron en persona. ¿Cómo fue la vibra? Fue bacanísima. No te voy a mentir. Porque. Estábamos en. 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 Música. Música. Y a pesar de todo. Estábamos en. En crear. Vamos a decir. Un círculo de trabajo. Tú me entiendes. Y vamos a tener. Una. 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 Continuidad. Con lo que era la música. Ya apoyándonos cada uno. Pero. ¿Quién tomó la iniciativa? Tal vez se hizo. El primer día. Pero. Después. ¿Quién más? Siguió. Dice. 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 Sí. Yo. 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 Un. Tengo. Te voy a decir. Ahora mismo. Muchas veces. Bro. Con quien tú estás colaborando. Está viendo lo grande que tú eres. Sí. Y se te enconden. ¿Me entiendes? Y. Y. Eso hace que se cohiban. De. 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 De trabajar full. Bacano. Sin pensar que. Si se pega la ocasión. O cualquier tipo de trabajo. Puede beneficiarte. ¿Me entiendes? y eso tan corto los chamaquitos de aquí ve tú me estás bro yo no estoy supuesto estar aquí manito yo estoy supuesto estar aquí a donde que Telemundo Univision lo que pasa es que tengo que llegar allá es un proceso llévate de mí te lo digo ahora mismo y te vas a acuerdar de mí en Dios sabrá amén llévate de mí Antorcha chamaquitos de aquí que te gustaría colaborar con ellos que tú lo ves trabajando pero tú te invirtiendo tú colaborarías pero ellos tienen que invirtir en su música también chamaquitos que tú ves que están invirtiendo en la música ahora mismo que están invirtiendo en la música de Providence de Providence chamaquitos que están invirtiendo en la música de Providence Eduel Eduel él es de Providence yo porque no me he indagado así pero a lo que sé él está invirtiendo en su música y aparte de él digamos siendo real tú me entiendes porque a pesar de todo yo estoy emigrada pero yo estoy observando yo sé quién está y quién no pero emigrada pero el chamaquito la tiene a nivel de promoción a nivel de manejo lo entiendes yo puedo y eso es bien aplauso para el chamaquito tú me entiendes y para todo el que lo está haciendo y quién más no creo que más nadie esté haciendo un trabajo así yo hay que hacer hay que hacer esa colaboración antorcha featuring over the focus que tienen los otros estados que le falta a Providence que tienen nada trabajar más lo que le falta a Providence aquí hay talento para ponerse en competencia con otros estados estamos en el norte manito la única diferencia hay que Providence Massachusetts el Bronx whatever tú me entiendes esa es la única diferencia pero estamos en el norte el mismo piso simplemente es la diligencia que no la están haciendo yo me incluyo yo sé que yo yo tengo mi 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 momento de 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 indisciplina como toda persona ahora estoy solo obviamente yo con una persona quien fuera la antorcha hoy en día pero que a base de mi cotilla estoy donde estoy entonces con una sola canción tengo tengo una ola bacanísima que no sé ni qué decir estás muy agradecido bro llévate de mí entonces eso es una canción imagínate una continuidad y eso es lo que yo le prometo a la gente mía y más que tú estás regalando cuartos bro yo no digo que lo estoy regalando es como que por ejemplo yo estoy vamos a decir como quien dice ayudando tú sabes por qué porque me están ayudando a mí de alguna manera me están ayudando yo no lo veo dir que así dir que por los cuartos así yo lo yo yo de alguna manera saco a alguien que que si es fiel que si está ahí y hizo los requisitos obviamente tienen que hacer lo que los requisitos que que lo que yo pedía eran que le den like que aumenten se suscriban al canal y inviten más gente que hagan lo mismo ahora el que más invite personas que más mandó y me lo me lo listó ese ese fue el ganador y así fue que lo hice porque y lo hice transparente no lo pude hacer mejor porque digo no vale la pena ya publicar ni que en un video cuando lo voy a estar aquí en el caption tú me entiendes so que te digo yo simplemente trato de estar bien con el público para mantenernos motivados yo mantengo mantengo mi gente motivada y ellos me mantienen motivado a mí y esa y esa latitud ve yo subí un vaina yo curándome esos no son vainas yo no le tengo ningún tipo de yo siento como que tú estás loco por guerrilla tú estás loco como por agarrar a un tigre rapeando y devorarlo y acabarlo yo siento eso en ti papá estamos ready para quien sea tú sabes que tirame un verso ahí lo estoy mostrando para que los tigres que vayan a tirar vayan sabiendo con qué se van a enfrentar entonces mira yo lo que te puedo cantar un ching de mala mía yo lo que te puedo cantar un ching de algo que viene tú me entiendes ahora mismo así no puedo cantarte un verso porque lo único que tengo es algo ready claro dale tú me entiendes y eso yo no lo quiero montar ahora mismo porque tengo que esperar que viene déjame explicarte déjame explicarte montame algo yo tiré yo tiré mi anzuelo yo tiré mi anzuelo y es real pero yo tengo algo en la recámara porque eso no fue todo eso fue para el mes revolú ojalá ya si se desarmó lo que sea pero esa era mi idea pero tú tienes tú tienes tú tienes una tiradera entonces voy a hablar claro una tiradera escrita para Little King pero si te tira el CESA tú no estás ready por ejemplo por ejemplo no es una tiradera para Little King no es una tiradera es algo por ejemplo que tú viste en Michael que yo hablé en general simplemente una barra fue para él en Providencia quieren guerra y no hacen ni que yo agotece yo lo generalicé ahora en una barra así lo mencioné porque como estaba explicándote a él yo tengo cosas que decirle así pero es reciente con el CESA yo tengo cosas que la gente quizá ni sabe que nosotros éramos parte de un grupo ¿entiendes? entonces yo no voy a sería más profunda y sería es hacer una guerra como que a pesar de esto te va a beneficiar tú solo y yo no ando en eso realmente y yo yo sí le doy valor a mi trabajo y a mi esfuerzo y mala mía que yo me escuche como sea simplemente si tú que eres artista no conoces tu posición no conoces cuál es tu valor yo no sé qué decirte pero este este que está aquí está claro de everything entonces es esa nota de tiempo se quedó siendo duro tírame un par de barras de la canción de MJ dice 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 me quedé por par de meses tú estás pegado y no apareces el de la cara me la chupa y más me crece bajé como viernes 13 soy tiburón ellos son peces Providencia quiere guerra y no hacen ni que yo abotece desde chiquito jugaba pelota haciendo lo que me gustaba cambiaron la cosa agarré la macota cantando subiendo la nota en el movimiento sigo sin derrota año por año avanzaba como Michael jugaba en los 90 tienen que pagarme renta ajá te voy a explicar hay algo desde cuando dices desde chiquito hasta el final de esa barra de punchline la barra entera están faltando de punchline los tigres básicos suenan básicos y mala mía que lo diga yo lo que espero motivarlo con esto yo no quiero decir que qué vaina si se motivan tirándome está bien vamos a hacer música y voy a sacar de mí aunque como te digo los planes míos ya proyectar cada canción pero si tengo que sacar de una tira de una vaina estamos ready ready manito y oye algo te voy a dar la luz al fin y al cabo los chamanquitos que no quieran trabajar con el loco tienen que no sé tienen que a ver si hacen un movimiento por ahí porque si no pasan por aquí no sé para dónde van llévate de mí entonces el diablo está fuerte es que llévate de mí es vaina bacanería brother es por encima que vamos y qué te digo antorcha dale la red a tu gente ahí antorcha con una A y H al final eso en Instagram entonces mi nueva canción yo la empecé a promocionar ya con ese nombre pero pueden buscarme como la antorcha por todas las plataformas digitales estamos ready estamos para el game gracias mi hermanito Ángel estamos puestos para esto y estoy agradecido con lo que tú estás haciendo conmigo mi bro gracias a ti hermanito mío estamos ready oye que lo que es mi gente suscríbanse al canal denle like comenta y compártelo con sus amigos para que me conozcan a mí y lo conozcan a él vamos ya ya tú sabes que es lo que es romba en todo lo mío fuu pa pa y lo conozcan a mí conozcan a mí Gracias por ver el video.